Valeria Chávez es estudiante de Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad de Costa Rica. Ella nos contó que lleva cuatro cursos, la mayoría virtuales y uno de ellos bimodal. Actualmente llevo cuatro cursos, más que todo por una cuestión de matrícula y sistema, sin embargo llevo tres cursos virtuales y uno de modalidad bimodal, el cual son 50% presencial y 50% virtual, sin embargo eso depende mucho del cronograma de actividades y de clases que nos diga la profesora. Lo mismo sucede con Sebastián Mora, también estudiante de Ciencias Políticas. Estoy llevando seis cursos y en la modalidad de alto presencial, eso significa que son 75% presenciales y un 25% en la virtualidad. Este es el caso de muchos estudiantes de la universidad que recibirán cursos con diferentes grados de virtualidad. Esto supondrá que de ahora en adelante los docentes valoren un modelo educativo que si bien ya se venía ejecutando desde el 2007 con la plataforma Mediación Virtual, hoy cobra más relevancia. Hablamos de la educación híbrida. La educación híbrida es una educación digamos que implementa diversos grados de virtualidad, o sea que estamos en la presencialidad digamos implementando al mismo tiempo con diversas metodologías, distintos grados de virtualidad. La universidad en realidad hace educación híbrida desde que existe Mediación Virtual, o sea desde el 2007 hace educación híbrida, ¿por qué? Porque el personal docente venía aplicando, por decir así, algunas actividades en el entorno de Mediación Virtual, entonces ya eso es híbrido. Lo que pasa es que ahora las herramientas son tan poderosas que nos permiten integrar personas en virtualidad y presencialidad en una clase sincrónica al mismo tiempo, pero requiere de muchas habilidades, por decirlo así. Precisamente con el fin de que los docentes adquieran esas habilidades y destrezas para desarrollar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías elaboró una guía que se encuentra disponible en la página web de METICS en la sección de Recursos para Docentes. Por ejemplo, si usted da un curso en el que la totalidad de los estudiantes asciende a la capacidad física, puede dividir el grupo e intercalar la asistencia al aula física por semana, mientras el resto está en virtualidad. Para lograrlo, la guía elaborada por METICS le puede dar luces de cómo hacerlo. METICS ofrecerá acompañamiento al personal docente que necesite apoyo para desarrollar sus clases bajo estas nuevas dinámicas. Nosotros creemos, más bien porque la unidad está destinada al apoyo al personal docente, que nosotros apoyando y capacitando al personal docente, el personal docente nos pueda ayudar en cómo es a trabajar con el estudiantado. Estamos hablando de que profesores son casi 6 mil estudiantes, entraron esta vez 43 mil estudiantes. Entonces, sí necesitamos el apoyo al personal docente para que esto pueda ser posible. Esas habilidades se adquieren con capacitación, un aspecto que los mismos estudiantes demandan al cuerpo docente. Desde un punto de vista personal, siento que las docentes tienen que tomar en cuenta que no todos los estudiantes tenemos las mismas condiciones y privilegios. No todos tenemos las mismas condiciones de conectividad, situaciones familiares, los cuales eso van a permear en nuestros procesos de educación educativos, ¿verdad? Tanto para hacer tareas, tanto para hacer un examen, tanto para asistir a clases, conectarse. Siento que deben tomar en cuenta eso para planear los cursos. La conexión a internet, ¿verdad? Es uno de los factores más fundamentales que afectan a la calidad de este modelo, porque no todo el estudiantado tiene las mismas oportunidades, ¿verdad? De tener buena conexión a internet, de tener una computadora o un teléfono o una tablet o algo parecido. Entonces, eso afecta fuertemente la calidad del estudio. Por otro lado, siento que de una u otra forma hay como una resistencia al cambio, en el sentido de que ellos saben que se necesitan capacitar y está bien, o sea, pero hay uno como, ¿esta resistencia? No, no lo voy a hacer. Bueno, hay algunos que sí aceptan que no saben nada y está bien, uno les ayuda. O sea, les comunica cómo compartir la pantalla, hasta uno, hasta a mí se me hace un enredo, pero hay otros que no, son como más, ok, conéctense y hacen una clase magistral de dos horas. Y es muy cansado también. Tomando en cuenta todos los factores que intervienen en los procesos educativos, como las necesidades pedagógicas y la pandemia, el modelo de educación híbrida parece ser una respuesta. Así lo reconoce también la directora de la Escuela de Administración Pública, Angélica Vega. Considerando los requerimientos de la sociedad actual, hay que implementarlo. O sea, es un proceso en el que hay que ir, porque existe muchísima tecnología, hay mucho avance tecnológico que debe ser aprovechado. Además, los muchachos y las muchachas en general y todos nosotros diariamente utilizamos tecnología para diversas actividades. Entonces, quiere decir que de alguna manera estamos preparados y lo natural es ir incorporando. Esto es lo que, por ejemplo, ha implementado la Escuela de Administración Pública. En la Escuela de Administración Pública se han hecho esfuerzos por incorporar niveles bajos, ¿verdad?, de aprendizaje híbrido. Pero sobre todo en este momento está enfocado en el desarrollo de habilidad de los docentes de diseño instruccional en entornos virtuales, que es lo que usualmente falla en la implementación del aprendizaje híbrido. Es importante vencer las barreras mentales que obstaculizan el adaptarse a una nueva realidad. A una nueva realidad en el cual combinamos elementos buenos que teníamos desde la presencialidad, pero también como las mejores prácticas que hemos ido adquiriendo en el proceso de mediación virtual, en el proceso de desarrollar nuevas metodologías para asegurar que el aprendizaje sea un aprendizaje de calidad. Si usted es docente y requiere de ayuda para desarrollar un curso híbrido, en Metix puede adquirir las herramientas y la capacitación para lograrlo. Hasta el momento, Metix ha capacitado cerca de 150 docentes y la idea es impactar a más personas al mapear las necesidades técnicas y didácticas de cada unidad académica. ¡Gracias por ver el video! Gracias.